Ha sido con un presidente socialista, con un presidente preparado, cada día, todos los días. La vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo... ...de leccionaje con Pegasus al teléfono del presidente, de Pedro Sánchez. Gastaban más de 3.000 euros por noche en fiestas con drogas y prostitutas que pagaban... ...fue explicado en el asesor del exministro. Las noticias por la venta de mascarillas se ocultaron en Brasil y Luxemburgo. Las relaciones de Gómez con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo. Una inversión alta. El señor Sánchez se siente acorralado por la corrupción que vamos conociendo y por la corrupción que ya hemos vivido en esta Cámara. No sabemos cuántas tramas dirige y cuántas pruebas había de ello en ese teléfono que le hackearon. Creo que más temprano que tarde acabaremos sabiéndolo. Y por eso pienso de verdad que lo peor de Sánchez está por llegar.